Youtube hace cosa, le iba a invitar a la casa Bueno pues please, hoy es Wednesday Es día 6, son unas 3.6 Vamos a hacer pierna, lo llamo a la verdad Bueno pues please, como de costumbre saliendo aquí del gym Y pues hoy sí, sí hice ejercicio machín Hice casi pura pierna porque escuché que ayuda a subir el testosterón Y aparte pues nadie quiere tener pierna de gallinas O que echarle duro, que echarle ganas y así irle adelante a la verga Bueno, I'm going to keep posting car videos and shit Pero también dije que I was going to post like self-growth videos And my progress with me self-growing I guess No sé, pues me gusta hablarle a la cámara Déjame, déjame Sí, ahí viene más contenido de carro I feel like si me pongo las pilas también Like, I can make a song I don't know if it helps La estoy tratando de olvidar Pero pues sí, a lo mejor escribo la canción A lo mejor con eso me ayuda O no sé, es forma de expresarme Con el arte también Pues es una forma de arte pues Así es, andan aquí pescando los viejones Agustín No sé si llegar aquí a los puestecitos que están Ya andábamos plebes en el 99 A McDow Vamos a llegar a los puestecitos que están ahí De boot trucks Son como loncheras A ver qué pedo, mira una de sushi Creo que vamos a probar ese Ya tengo rato que no pruebo un buen sushi El que vendían aquí cerca de la casa No quiero decir nombres Pero sí estaba bueno Pero últimamente el servicio está bien para la verga Te dicen que vayas en 30 minutos Llegas y todo bien frío El pinche sushi Bien sangronas a la verga eso Que eso es lo que puede quebrar un negocio Que tengan un servicio bien para la verga Por aquí se me hace que aquí antes ponían El pinche fear form Si parece que vendieron Yo quiero el terreno Y van a hacer Y si no están haciendo apartamentos Como me metía todo bien paniqueado a la verga Y a veces que fui pues sí me divertían I remember my ex fue La dejé atrás a la verga Y ella venía atrás de mí Y cayó corriendo Y cayó de panzazo a la verga It was fun No te reías ¿Por qué no te reías? Pues así se ve esta madre I don't know my ass What time they open and shit Porque no sé qué pedo Alright so I just ordered A Mexi Roll Unos dumplings Y si aquí se están poniendo También un postecito de aquí de asada Que me da ganas de desordenar But Así está bien Ya agarré esto Le dan este pager I thought it was gonna be Like more I guess it is Mexican sushi But Si se ve más auténtico Like more fresh And they're saying Que the crab is authentic So Vamos a ver qué rollo Looks like Ahorita está solo Van Van They're barely opening But Dice que para el fin de semana Se pone más gente Y venden micheladas Y todo ese rollo A mí se me antoja ir Al que se pone Allá en el Se llama Food Truck Friday Ahí venden unas limonadas Bien buenas Pero todo está bien caro Like 15 bucks Like God damn son Oh shit Quit the butt I think I was taking Fucking a picture And film Instead of video Pero si se ve bueno It has Some sushi burrito Alipop roll No sé qué Oh aquí se ve Alipop rolls Parece Crab lovers Baked salmon Baked shrimp rolls Jalapeños Pues si se ve fresco Y se ve bueno Pues lo voy a tener que probar aquí Porque Si me espero Hasta que me voy para la casa Creo que va Va a saber Raro Yes sir Estos son Se llama Sunset Sushi Jajajaja Presentación De 10 a 10 No quise grabar Mi conversación Con la morra Porque Me hubiera puesto nervioso Pero La ordené extra Spicy mayo Y más de estas cosas Me voy a comer uno Para probarlo Si fresco Es que si La flor se come Para los dumplings Le doy Give them a cool 7.5 Me probo I mean Yeah they're good Ok Ahora Sigue el sushi Fresquecito Yes sir Ok So this is how I look like Dejar Rokimi Para los chinos My head is probably Cut off Pero Vamos a ponerlos Please Alright Let me get My spicy mayo Ok Some mantoja También La voy a poner Some of the sauce No Esta no Esta pues A ver Vamos a sprinkle A little bit Y luego De esta pues Vamos a dip On the soy sauce A ver A ver A ver A ver Oh No manchó Es que Yo normalmente Agarro El guamuchilito But This is good Se siente mas No se El sushi Le doy Le doy Un Es que yo no soy mucho Sushi So I'm going to give it A Nine Solid It's good So I'm going to get to the house To mess it up Because I'm going to give it to my mom Para que lo pruebe Abro aquí Mi coca Si ya soy Always got to be handy With this shit Wow Pero si pagué 31 A no se De las A la otra Pues pruebo los tacos O me llevaré Una orden de tacos Si esta bueno So Si lo recomiendo Como les digo It's right here on 99 And Thomas En la pura esquina Vienes de Del lado de la Thomas Va a estar un poco Difícil A meterte So You're going to have to Come through McDowell Y de McDowell Pues esta Esta la entrada Pues Más fácil Me va de chance Thank you Yes sir Yes sir Me dio chance Ramona Thank you Thank you Thank you Cuando unos guapos Pues Le dan chance Pues Si esta bueno Ahora llegar a la casa Mi mamá va a decir Y despreciaste mi comida Va a decir Do moms feel bad When you don't want To eat their food Like I'll probably still Eat that shit I need that protein Pues I made it I made it La quesapunte Next Es lo que vamos a hacer La verga Pinche videos De comida Most Most of the time Y al gym Y al gym A la verga Porque si vamos a hacer videos De comida No tenemos que dejar de ir al gym Porque we're going to get fat Tipo Maderun Dioritos Dioritos Mira en el celular Esta morre Pues Yo hablando solo Y no tengo nada que decir A la verga Como dicen Hay que vivir por hoy Porque mañana Quien sabe El pasado ya pasó Vamos a hacer un desmadre Con esta nueva actitud A poco A poco Y soy el mamón Ahora mamado No hombre Olvídate Olvídate Sácate Just kidding Ay Cómo me río yo solo A la verga No hay de otra No hay de otra Si no se ríe uno solo Pues con quien Vamos a ver Que hizo mi mamá Con el Con el sushi ¿Quieres comer? ¿Qué hizo usted? Con el bondigas ¿El bondigas? ¿Eh, fraude? ¿Qué bombe? ¿Eh? ¿Qué bombe? Sí, pero no es así Como mexicano Sí, es mexicano Pero no es Sí, sí es frito Pero es diferente De eso Están Se ponen unas puestos Ahí en una toma Hace de 99 Como loncheras Sí Sirve un poquito A poco Espero que te guste Tu jugo Y dice Oh, gracias Y tú Ya le iban a invitar A la casa A Dios que es así Sí, sí